qué tal a todos en algún momento ustedes han escuchado algún comercial spot de radio estos generalmente tienen duraciones entre 20 30 y 40 segundos entonces los más comunes son los de 20 segundos a causa de su precio pero bueno ustedes tienen noción de lo que duran 20 segundos se dan cuenta que es muy difícil hablar tantas cosas dentro de 20 segundos pues las empresas no muchas empresas quisieran y eso es entendible que su negocio se describiera totalmente y ampliamente en tan sólo 20 segundos entonces en este vídeo yo les haré una comparación de cómo realmente cabe tan poquita información en 20 segundos y cómo la empresa o cualquier cliente que se quiera anunciar en la radio cree o quiere que entre tanta información en tan poquito tiempo espero les guste restaurante doña pelos los mejores platillos típicos de la ciudad ambiente totalmente familiar y área de juegos para niños abrimos todos los días pregunte por nuestras promociones en nuestras cuentas oficiales de redes sociales restaurante doña pelos está de pelo su sabor restaurante doña pelos los mejores platillos típicos de la ciudad ambiente totalmente familiar y área de juegos para niños abrimos todos los días y todos los días tenemos promoción por ejemplo lunes de chimichangas martes de birria y sopes miércoles tacos y quesadillas las quesadillas son tortilla grande tenemos de harina y de maíz pide la que guste y cómo olvidar los domingos de menudo también tenemos servicio domicilio claro si tu colonia está dentro del rango de dos cuadras te lo llevamos con gusto y si no tú ven por tu platillo visítanos en la colonia madero avenida francisco villa esquina emiliano zapata a la vuelta de la placita por donde está la casa grande de dos pisos de color verde donde estaba la tienda de don chuy el abuelito de mateo despuesito del top en el tercer local planta alta y si eres local te haremos un súper descuento contáctanos por teléfono 22 50 525 o mándanos whatsapp al 3 22 154 55 00 o búscanos en facebook como doña pelos o pregúntale a alguien si tienen nuestros teléfonos abrimos a las 8 de la mañana pero cerramos según como veamos la clientela restaurante doña pelos está de pelo su sabor o o o